Yo conocí a una persona, parecía por diosero, que vivía de su vida, viviendo en los basureros. Pero han pasado los años, y ya no es igual, hoy no viene una iglesia, lágrimas derramar, de lo más bajo, sucio, perimundo, el Señor Jesucristo lo levantó. Es una nueva persona, viste muy diferente, es una nueva persona, actúa muy diferente, esa nueva persona, vive en amor, esa nueva persona. Oye, soy yo, de lo más bajo, sucio, perimundo, el Señor Jesucristo lo levantó. Yo no creía nada, de las cosas de Dios, pero después de algún tiempo, ya empecé a comprender. Hoy cuando leo la Biblia, yo me emociono al saber, yo me identifico con la escritura que dice, que no más bajo, sucio, perimundo, el Señor Jesucristo lo levantó. Es una nueva persona, actúa muy diferente, es una nueva persona, actúa muy diferente, es una nueva persona, hoy obra muy diferente. ¿Cuántos son nuevas personas? ¿Cuántos son nuevas personas? Échales la cámara a todos, mija, ponte de pie, y luego écháselos a todos. De lo más bajo, sucio, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el león de un número, párate, párate, mío, párate. Ahí van todos, hermanos. Y luego en la mano es así, aquí, por... ¿Cómo está esa? ¡Ríganse, hermanos! Y vamos a salir, a todos los canales. ¡Gracias! 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 De lo más bajo, sucio, perimundo, el Señor Jesucristo, el león de un número, párate, mío, párate. De lo más bajo, sucio, perimundo, el Señor Jesucristo, el león de un número, párate. Jesucristo Me levantó Esa, hermana, la recortas, la haces así, especial No más esa, ok, luego me la mandas